La actriz Bella Thorne, de 21 años, fue conocida gracias a Disney Channel, pues en la factoría del tío Walt protagonizó series como Seikita Up. Sin embargo, ahora se ha reinventado dentro de la industria audiovisual como directora de cine pornográfico. Debe tener destreza en ese sector, ya que recibirá el galardón Vision Award dentro de la segunda edición de los premios FornHub, que tendrán lugar en Los Ángeles el próximo 11 de octubre. Un evento que que contará con las actuaciones musicales de Bad Bunny, Kali Uchis, Tidolarsin y Rico Nasty, entre otros. Estoy emocionada porque visiones de belleza como esta brillen bajo una nueva luz, ha indicado Bella Thorne en un comunicado, y saca pecho con el reconocimiento, pues romper el tabú de lo que se clasifica como bello siempre ha sido una visión mía y me da mucha alegría ver que esto es reconocido por lo que realmente es. Un bello arte visionario. Su primera película, Air. Un filme que tiene como banda sonora música del rapero Mod Sunnybrook, Candy y que ha sido catalogada como una película en la línea de Romeo y Julieta, pues sus protagonistas están enamorados de forma tempestuosa y temeraria. La historia tiene como punto de partida el momento en el que un chico de 20 años descubre que su novia ha estado buscando en internet formas de matar a tu novio y salirte con la tuya. Lo llamativo del caso es que, inicialmente, Thorne quería rodar una película de terror ambientada en Navidad, sin embargo, hice una cinta hermosa y etérea. ¡Gracias!